Hola a todos y bienvenidos a nuestra Verónica Vlogs Oficial, miren en donde estoy. Estoy frente el hospicio Cabañas, miren nada más mi ciudad Guadalajara, que bonita que está. Me sigo grabando. Llegarme porque no puedo bajar las escaleras. Ya, ahí está. Está, no termino. ¡Gracias! Guadalajara, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!